Resumen de noticias. Desde hoy, operativos de tránsito, sí o sí debe contar con el SOAP, sancionarán a quienes circulen sin el seguro obligatorio. Excesos en carnavales. Muchas personas llegaron al hospital de clínicas, la mayoría jóvenes de entre 25 y 30 años. Chayaron negocios, terrenos y autos. La ofrenda a la Pachamama fue este martes de Chaya. Hoy es miércoles de ceniza. Empieza la cuaresma. Este domingo es Domingo de Ramos. La iglesia se prepara para la Semana Santa. Se incendió un bus en la autopista. Al parecer, un cortocircuito provocó el siniestro. Bombero sacudió al lugar. No ha habido ningún herido. Pérdida solamente ha sido daños materiales. Danza, colorido y belleza. Muchos fraternos presentes en el Giscanata. Poca asistencia de público a lo largo del recorrido. Resumen de noticias.